El concejal Fernando Morales del Movimiento Político Concertación ingresó una denuncia en la fiscalía en contra del alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda, por supuestas irregularidades en la compra de pruebas para COVID-19 que realizó el municipio en abril del 2020. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Fernando Morales, el ex concejal de Quito y el protagonista de esta denuncia ante fiscalía, abogado Morales. Bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muchísimas gracias Freddy, buenas noches, un gusto saludarle a usted y a todos los ciudadanos que nos siguen en esta enrevista. Gracias por su tiempo. Nueve meses después de la compra de estos test, estas pruebas para COVID-19, usted se está animando a presentar una denuncia en fiscalía para investigar directamente al alcalde de Quito. Bueno, nosotros teníamos ya varias exposiciones realizadas dentro del Consejo Metropolitano en las cuales reflejamos un sinnúmero de inconsistencias. Voy a ser muy breve, un contrato adjudicado sin un estudio de mercado responsable, sólido, donde tiene dos propuestas por la compra de doscientas mil y una por la compra de cien mil pruebas y le terminan adjudicando a la propuesta más cara. Luego de esto que se firma ya el contrato, se cumplen, se incumplen con todos los elementos que rigen al contrato. El objeto contractual no fue llevado a cabo con normalidad. Llegaron las pruebas acá, recibieron pruebas LAM cuando el contrato exige pruebas PCR. Esto es como que usted pide manzanas y le venden globos, pero sí sirven porque son rojos. Entonces, aquí hay un sinnúmero de inconsistencias, se da por terminado el contrato de manera consensuada, de mutuo acuerdo entre el municipio y la empresa privada. Se devuelven cincuenta mil pruebas, se cambian diez mil pruebas, no se logran procesar con los equipos técnicos que trajeron, se cambian las actas de entrega-recepción. Es decir, se forjan esos documentos porque ya se recibió de una manera y luego se cambia y se recibe de otra forma. Se paga por un contrato y se da por terminado por mutuo acuerdo de manera, yo diría, ilegal, sin tener la consistencia necesaria. Luego de esto, se contrata a una empresa para procesar cincuenta mil pruebas. Otros cincuenta mil insumos quedan de lado, se donan doce mil a la Universidad Católica y más o menos unos veinte, veinticinco mil insumos se quedan embodegados. Estas cincuenta mil pruebas se las procesa por un costo adicional de seiscientos, casi seiscientos cincuenta mil dólares a una empresa que filantrópicamente donó cinco mil procesamientos semanas anteriores y antes de eso fue contratada por cuatrocientas pruebas directamente desde SaludMed porque no podían procesar a esta empresa, a este laboratorio OneLab en Santa Elena. Es decir, aquí hay un sinnúmero de elementos, por eso la fiscalía inició la investigación hace ya algunos meses, después de todos estos anuncios que hemos hecho. Pero esta investigación que se realiza y ya se hace la audiencia de formulación de cargos, en esto no se vincula al alcalde ni se menciona al alcalde de la ciudad. Alcalde que en sus constantes intervenciones, yo tengo aquí un resumen de las intervenciones de los primeros casi siete meses del tema de las pruebas COVID, en el Consejo Metropolitano él asegura que son PCR, que son las mejores del mundo, que va a traer un visón de pruebas, que va a traer doscientas mil y termina siendo un sinnúmero de afirmaciones. Acá tengo este otro documento de las intervenciones en los medios de comunicación y en el Consejo Metropolitano, donde textualmente se refleja que el alcalde tiene conocimiento de lo que está haciendo, defienda a su secretario de salud, que hoy es prófugo de la justicia, y obviamente después de que ya esto se complica y entra la fiscalía, lo que dice es, bueno, investiguen y si encuentran algo, dice, yo acusaré, cuando no son las cosas así. El alcalde es el máximo personero del municipio, el alcalde tenía un techo para sus diferentes empresas y entidades municipales para autorizarles las compras, a la Secretaría de Salud, a lo que inició el proceso estaba este techo, y él elimina el techo y le deja sin este, sin este límite a la Secretaría de Salud, por lo tanto logran hacer esta decisión que es cercana a los cuatro millones de dólares. Quizá por la emergencia, concejal Morales. Por la emergencia, sí, pero antes de la emergencia, esos ya tenían, aquí lo complicado es lo siguiente, usted tiene un techo y tiene una emergencia, de acuerdo, pero en base, usted elimina los techos o fija los techos, no en base del proveedor, no en base de cuánto me están cotizando, sino en base de la necesidad. Entonces, aquí, primero tenían ya el proceso, ya lo subieron, ya estaba en el portal, y como ya vieron que no les cuadraba los rubros de lo que estaban cotizando con este estudio, estudio que era inadecuado, como le digo, que tenía tres proformas y adjudicaron a la más cara, hacen esta acción a destiempos, porque ya estaba en el portal con un rubro máximo de contratación, y hacen esta acción a destiempos. ¿Usted quiere decir que fue a dedo, entonces? Todos estos elementos le hemos puesto a la Fiscalía. Yo no soy juez para decir tal persona es culpable o tal persona es inocente, pero sí le puedo decir que los elementos que nosotros hemos presentado son contundentes. La Fiscalía también se ha sorprendido de algunos temas que no conocía, como esta contratación de las 400 primeras pruebas al laboratorio ONLAB, laboratorio que es experto en procesar larvas de camarón, no era experto en procesar temas de carácter científico cercano a las muestras humanas. Entonces, todo esto se ha presentado, y la principal persona que encabeza este proceso es el alcalde de la ciudad. Él no puede decir, yo no conozco al secretario de Salud, yo no conozco de este proceso, porque él día y noche habla y defiende este proceso. Claro, él sacó mucho jugo políticamente hablando respecto de la compra de estas pruebas, impulsó, lo vimos, pero no firmó el contrato. Claro, el rato que él delega no deja de tener responsabilidad, porque no es que le nombró a una persona ajena, le nombró el alcalde a este secretario que hoy está prófugo de la justicia, y la nueva persona que lo represente en la secretaría y su nuevo equipo termina andando por terminado este contrato, y viene el allanamiento, esto Freddy es lo más importante de última hora, en el allanamiento encuentran que hay un informe que convalida lo que dijo la UDLA, lo que dijo el laboratorio SINLAB, y lo que había analizado también externamente en su momento a otras pruebas, pero de la misma categoría y especificaciones técnicas en México, que las pruebas no cumplen con la sensibilidad y especificidad solicitadas, de los veintinueve a cien por ciento. Entonces, en ningún momento cumplieron con esta sensibilidad y especificidad. Se recibió un producto que no era el adecuado, no pusieron los laboratorios a punto, no pudieron procesar, no capacitaron a las personas, hicieron estos cambios de las pruebas, y hoy tiene usted insumos que no fueron utilizados. Los recursos públicos aparentemente mal utilizados, los ciudadanos con necesidades de atención, con todos los problemas de la pandemia, los ciudadanos, muchos de ellos perdiendo a familiares, a personas cercanas, ¿Quién es el responsable de esto? Tiene la justicia que determinarlo por eso. ¿Amen de los falsos negativos que eventualmente pueden haber salido de esas pruebas? Ah, claro que sí, eso obviamente, los falsos positivos y los falsos negativos fueron evidentes, y es uno de los elementos que tiene la Fiscalía. La Fiscalía nos llama a rendir la versión de una denuncia ya presentada con anterioridad en enero, y en esta versión, el reconocimiento de firme inversión, nosotros presentamos, ya por escrito los elementos, nos ratificamos, presentamos esto que le estoy mencionando, y solicitamos que se vincula al alcalde Yunda a este proceso, a esta investigación, para que no se rompa la cuerda por el lado más débil, por la persona de rango o cargo inferior que tiene que firmar porque tiene presiones encima, o porque hay otros intereses de por medio, sino que el alcalde esté vinculado, se investigue primero, y siguiendo el debido proceso, obviamente, solicitamos a la Fiscalía que pida las medidas cautelares necesarias, entre ellas la prisión preventiva, para que no ocurra lo que pasó con el Secretario de Salud. Haciendo una analogía... ...de manera temprana. Haciendo una analogía, Concejal Morales, con lo que usted plantea con el alcalde de Quito, de que se ha vinculado penalmente en esta investigación, ¿esto podría parecerse a que se comete algún negociado, algún acto ilegal por parte de un ministro, y debería alcanzarle al presidente, porque lo nombró él directamente? Mire, una cosa es el simple nombramiento, y otra cosa es el aparentemente demostrar conocimiento de elementos y detalles específicos de hacer esa defensa de manera permanente, y venderle humo a la ciudadanía. Mire lo que está pasando ahora. Mire lo que está ocurriendo. El alcalde dice, por favor, ministro de salud, por favor, presidente, permítanme comprar las vacunas. Si ni siquiera el gobierno central, con la competencia, con los recursos, con las relaciones internacionales, puede traer las vacunas que necesitamos los ciudadanos. ¿Usted cree que el alcalde de la ciudad, con la incompetencia que ha demostrado, con la falta de planificación que ha demostrado, con la falta de conocimiento y compromiso que ha demostrado con la ciudad, va a poder contratar las vacunas, y va a ser un proceso honesto, transparente, y no va a haber ningún problema? Yo me quedo con esa inquietud, y obviamente este es otro disparo al aire, otra cortina de humo, como cuando dijo, voy a cambiar la sede del municipio, o como cuando dijo, voy a llevar el estadio olímpico a la mitad del mundo. Entonces, voy a comprar las pruebas si es que me permiten. Ni siquiera el gobierno central, que tiene la plata y tiene los contactos, lo puede hacer. No podemos los ciudadanos seguir pensando y creyendo en estas cortinas de humo, que lo único que hacen es darle respiro y oxígeno a un alcalde, a una gestión municipal, que está demostrando toda esta ineficiencia, ineficacia, y falta de compromiso con los ciudadanos. Concejal Morales, claro que sí, hay que esperar a ver qué resuelve la fiscalía respecto de este pedido, y seguirá su curso por la vía legal. Pero, ¿por qué ustedes, los concejales, no ejercen su derecho a la fiscalización y fiscalizan los actos del Ejecutivo de la ciudad, que es el alcalde, precisamente sobre este tema que usted apunta y lo tiene tan minuciosamente seguido, de manera que se pueden evidenciar algunas irregularidades? Mire usted, primero, cuando puso el ejemplo del tema de los ministros y el presidente, si el ministro articula con el presidente el acto legal o el acto ilegal, hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, justamente cuando existen este tipo o se presume este tipo de articulaciones, se debe investigar a profundidad, lo primero. Lo segundo, en el Consejo Metropolitano, cada concejal responde por sus acciones, yo he fiscalizado, no solo este, sino varios procesos, hemos logrado demostrarle al alcalde todas las inconsistencias en todos los elementos en los cuales hemos profundizado en procesos de fiscalización y lo seguimos haciendo, pero llega un punto en el que uno emociona que se transparenten las cifras de los enfermos, que se transparenten el tema de los protocolos de bioseguridad, que se transparente el tema del acoso laboral, y no se cuenta con el respaldo, obviamente, y uno no puede quedarse sentado de pies y manos. Esto tiene que llevarse a las instancias legales correspondientes, la Contraloría, la Fiscalía, y serán los jueces los que determinen, obviamente, las responsabilidades. No hay voluntad política entre los concejales para fiscalizar la gestión del alcalde, nos quiere decir. No, yo lo que le quiero decir es que cada persona responde por sus actos, y en mi caso, yo no me puedo quedar de manera indolente viendo que los recursos públicos son mal utilizados, que los recursos públicos no se han transparentado, y que no se está beneficiando a los ciudadanos, entonces tengo la obligación, esta es la tercera denuncia que hacemos, porque hubo la denuncia cuando el exalcalde Roque Sevilla mencionó sobre los asuntos posibles de corrupción en el Hospital Quito Solidario, el tema de las triangulaciones y los presuntos contratos para beneficiar a empresas privadas con la empresa EMAPS de Maceo, donde está inclusive el tema de las transacciones ilícitas, que no es un hackeo, sino transacciones ilícitas, y el tema, obviamente, de las pruebas COVID, que estamos viendo que la fiscalía inició, aquí va a haber evidentemente responsables, porque este tema es un tema que se ha llevado de manera inadecuada, entonces aquí no puede quedarse afuera actores claves que creemos que han tenido conocimiento porque lo han expresado, presumimos de ese conocimiento porque lo han expresado en cada una de sus intervenciones. Hemos sido testigos y cada una de sus acciones en base a ese tema. Claro, pero mi pregunta es, ¿por qué no emprender una fiscalización política en el seno del Consejo Metropolitano, los concejales, a más del cauce que siga por la vía legal la investigación que usted está impulsando? En cada uno de los temas lo hemos hecho. Ejemplo, hemos pedido informes a Contraloría, hemos pedido informes a las entidades de control, hemos exigido a Quito Néstor que cumpla con su trabajo. En cada uno de los temas hemos iniciado procesos de fiscalización. El problema es que queda dentro de la localidad, queda dentro del Consejo Metropolitano y no logra con agilidad solucionar o trascender en el tema de la solución. Por lo tanto, hay las otras acciones y las otras vías. Pero yo le puedo decir en muchos temas se ha logrado inclusive que se se corrijan errores. Le puedo poner ejemplos de acciones negativas que se han cometido en las zonales de las distribuciones de presupuestos. Ahora le puedo poner ejemplos del gerente de EMSA de servicios aeroportuarios que en su declaración juramentada no declara las deudas de casi ciento diez mil dólares y que está facturando parte de su ingreso de cuatro mil, cinco mil dólares, factura dos mil, tres mil dólares adicionales a una empresa de servicios también aeroportuarios, una empresa también de servicios aéreos, y el argumento es que le tenían una deuda, pero no fue declarada. Obviamente ya pedimos que se inicie, estamos pidiendo que se inicie un examen especial, lo propio hacemos en Quito Nesto, hemos exigido que el señor delegado de Quito Nesto no sea el representante del alcalde, su presidente es el delegado del alcalde, lo propio pasa con Quito a la cancha y hoy el proceso del proyecto de las construcciones y las canchas techadas ya quedó votado, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, hemos pedido información, el metro de Quito también estamos pidiendo información, estamos haciendo procesos de fiscalización fuertes, pero hay otros que son que ya van mucho más allá y trascienden y tienen que judicializarse, caso contrario que era en el sueño de los justos y no puede eso y no podemos ser obviamente bajo ningún criterio cómplices de eso, por eso hemos presentado todos estos elementos. Y estas son las expresiones del abogado Fernando Morales, el exconsejal de Quito, queremos agradecerle por habernos atendido concejal Morales. Muchísimas gracias Freddy, siempre a las órdenes. También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.